¡Becadas! ¡Chavas! ¡Bienvenidas a... La Señora de las Lomas! ¡Becadas! Pues estoy muy contento, muy feliz. Ahí van a decir, bueno, Alexa, ¿mí qué? ¿Por qué andas así? Y bueno, la verdad es que son dos razones muy importantes. Bueno, y antes que otra cosa, antes de decirte las razones, quiero que me apartes, por favor, becada, enero 18, 2020. Y bueno, ahí va. La primera razón de por qué quiero que me apartes esta fecha, becada, pues es porque enero 18 es mi cumpleaños. ¡Uhú! Yo traigo la actitud, yo traigo la actitud. Una flat, un capullo, una flat, un capullo. Y la segunda razón es porque lo vamos a festejar a lo grande, becada. Vamos a hacer el primer congreso de becadas. ¡Uhú! Becadas unidas. ¡Jamás serán vencidas si yo traigo la actitud, yo traigo la actitud! ¡Una flat, un capullo, una flor, un capullo! ¡Becadas! El primer congreso de becadas para 500 becadas. ¡Uhú! Así que van a poder venir todas las becadas de toda la república, de otros países. Y me vas a decir, bueno, Alexa, ¿y cómo le hago para entrar? Bueno, vamos a crear tres paquetes, becadas. El soy becada, el flor capullo y el yo traigo la actitud. Donde te voy a dejar el link por aquí abajito, becada, donde vas a poder ir a consultar cada uno de los paquetes. Así que vas a ver cuál se adapta mejor a tu bolsillo, becada. Y si no se adapta, becada, pues vas con la beca, te portas muy bien. Te he dado todos los tips en el canal para que puedas exprimir y agarrar a la beca y dar el tarjetazo, becada. Tienen de aquí hasta enero para, pues, para... Recuerden que también luego se acaba bien rápido todo. Entonces, becada, hay que aplicarse con la beca. Todos los corajes que te hizo pasar en este año, pues ahí se los vas a cobrar uno por uno dando el tarjetazo, becada. La verdad, estoy muy contento. Nunca, 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 becadas, pensé llegar a este punto. Así que me siento muy contento. Gracias a ustedes por motivarme a hacer cosas más grandes, a exigirme proyectos más grandes. Yo, la verdad, estoy muy contento. Y les prometo de todo corazón dar lo mejor de mí para que en ese congreso, becadas, lo demos todo. Nos reunamos con mucho amor, con pura energía positiva. Vas a poder ver amigos que ya conocen, con los que me junto, amigos VIP. Vas a tener masterclass. Literal, el eslogan, el eslogan becada de este congreso sería, becada, todo lo que soñaste ser en un mismo lugar. Literal, vamos a dar el tarjetazo, van a estar todas las marcas con las que trabajo. Va a haber una fanzone, becada, va a haber hasta guardarropa. Va a haber, becadas, que si tú eres foránea te vamos a poner el hotel, el traslado. O sea, te la vamos a poner peladita y en la boca, becadas. Y no hablo de lo que tú crees, becada. Bueno, chiste y si se arma, padre, sí. Becadas, así que muchísimas gracias, por favor, apártenme enero 18, 2020. Sé que lo vamos a dar, todo va a estar maravilloso. Va a ser, obviamente, en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, para 500 becadas. O sea, se viene a lo grande, becadas. Con las mejores marcas, que ya unas ya están cerradas, becadas. Entonces, voy a darlo todo, de verdad, prometo. Y vuelvo a prometer que voy a dar mi mayor esfuerzo. Muchísimas gracias, becadas, a ustedes. A ustedes tanto amor que me dan. Espero que también sea recíproco. Me motivan a ser más grande cada día. Y espero que yo también logre lo mismo, hacia con ustedes. Así que, becadas, no se diga más. Apártenme la fecha, enero 18, 2020. Por ahí nos vemos en el primer congreso de becadas. Y recuerden que, becadas, unidas, jamás serán vencidas. Y yo traigo la actitud, y yo traigo la actitud. Una flor, un capullo, y una flor, un capullo. ¡Gracias, becadas! La señora de las lomas. Becada, ahora sí me exprimes a la beca. Le vas a cobrar una por una y tarjetazo.